En este momento pues les doy la bienvenida a grandes amigas que bueno conocí en un fashion show que fui a Oro Valley nada más ni nada menos que es The House of Joseph Boutique nada más ni nada menos que la dueña que es Joseph, Josefina tenemos a Eva también muchísimo gusto de haberte visto o conocerte en ese fashion show y Ashley, Ashley welcome to nuestra hora con Leti y bueno pues queremos saber un poquito de la boutique vamos a estar hablando inglés y español y ahí tú eres mi intérprete Eva entonces vamos a preguntarle la primera pregunta a Josefina a Josefina, how did you get into the business, this type of business? What made you get started with your boutique? What was your passion? I've always had a passion for fashion ever since I was a teenager and loved building beautiful outfits Ella siempre ha tenido una pasión por ropa y siempre desde chica quiso poner ropa junta y ayudar a las mujeres a vestirse ¿Y qué servicios ofrece en esta boutique? What services do you offer in your boutique? You can shop privately in the boutique with me as your personal stylist or personal shopper if you choose you can have girlfriend parties, shopping parties, I do guest speaking for women's organizations I can help with fundraisers and also closet edits So básicamente ella se enfoca en ayudar a las mujeres que vengan y compren de su boutique Pueden traer a alguien con ella o hacer una fiesta donde invitan muchas mujeres También hacen este fundraisers para ayudar a otras organizaciones Y también se enfoca en ayudarte a limpiar tu closet Y bueno pues es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro Y eso es lo bonito de esta boutique que lo hace la diferencia en otras a otras boutiques Sí, definitivamente ¿Qué les parece? Porque vienen todas hermosas y también este trajecito que traigo de blusa y pantalón Es de aquí de mi querida amiga de House of Joseph Boutique Vamos a pararnos y vamos a modelar lo bonitos trajes que traemos Talk a little bit about mine So Leti is wearing an English writing inspired outfit She's got the scarlet sweater, nice and warm for this kind of weather with laced up sleeves And plaid very soft pants And how about yours? And for me I'm wearing a jacket that could be worn opened or it could be tied And it has an ethnic print to it Very colorful, very nice and warm for this weather ¿Quieres traducir lo que nos está diciendo? Está usando un suéter donde tiene mucho este color y diferentes estilos También tiene un vestido negro debajo Este donde básicamente te lo puedes poner con un maón O poner el telo con un vestido And let's talk about your outfit So what did she wear? So Eva is wearing a long blazer Blazers are all the rage right now and she's got a sparkly tank top underneath With sweater pants, beautiful And Ashley is wearing the high top jeans with puff sleeve top and it's the shorter top Very beautiful And the jewelry and the belts and everything are all coordinated beautifully with the outfits Muchísimas gracias, parece que se nos ha terminado el tiempo pero las vamos a invitar nuevamente We are going to invite you next time to different outfits, it's beautiful Congratulations, felicidades a ustedes por haber venido Gracias Thank you so much for coming Gracias, thank you Y en este momento continuamos con más de Nuestra Hora con Letty